Muchísimas gracias por su presencia, ¿no? Hoy tenemos el gusto de retomar nuestros seminarios con el equipo del CEIA3 y los grupos operativos que manejan, ahorita les platicaremos de ellos. Específicamente la sesión de hoy es sobre el grupo operativo Innova Almendro, respecto a la innovación y gestión de maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios para un cultivo de almendros sostenibles, ¿no? Entonces, para darles un poco de contexto, el CEIA3 es un conglomerado de universidades, son cinco universidades específicas, las pueden ver en la imagen, donde su contribución está particularmente sustentada en el trabajo científico, las soluciones personalizadas y los servicios agroalimentarios, ¿no? Entonces, es un equipo muy amplio, paraguas, profesional, que tiene trabajos en muchas áreas, y parte de lo que queremos compartir hoy es la experiencia específicamente de Innova Almendro, con las posibilidades que ustedes observen. Mi nombre es María José Elisa Farraste Calande, tengo el honor de ser la secretaria ejecutiva de la red Innova Agro, que es una red que está hoy en setenta países, en quince países con setenta organizaciones, donde lo que buscamos es impulsar la innovación en los ecosistemas agroalimentarios, de las economías rurales, y contribuir con la estrategia de implementación de modelos de cooperación técnica, ¿no? Estamos en países desde Argentina hasta la República Dominicana, en Honduras, en España, con miembros muy variados, universidades, centros de investigación, sector público, privado, sistemas nacionales y regionales. Entonces, lo que buscamos es acortar las brechas. Específicamente el INCA, que es uno de nuestros miembros y quien nos da código financiero y legal, digamos, es el Organismo Internacional del Sistema Interamericano Especializado en Agricultura, cuya misión es estimular, promover y apoyar los esfuerzos para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural, a través de la cooperación técnica. Hoy se hace mucho énfasis en la innovación, sostenibilidad y resiliencia, y buscamos transformar los sistemas agroalimentarios a través del trabajo colaborativo entre los actores claves. El ICA actualmente son 34 países, entre ellos México, que es donde está la sede de la Red Inovagro, bueno, la Secretaría Ejecutiva, y España, que es de donde viene nuestro Sella 3 Maravilloso, ¿no? Bueno, nuestro tema de hoy. El doctor Blanco y el doctor Godoy presentarán los avances para la aplicación de fitosanitarios, donde se ha diseñado un nuevo prototipo de atomizador para una óptima dosificación en el cultivo, ¿no? Un poco a platicarles de la logística de hoy. Es un seminario web que va a ser transmitido en YouTube y Facebook. Dura entre 30 y 45 minutos la exposición. Después de mí hablará Lola de Toro para explicarnos sobre los grupos operativos. Después entraremos de lleno con los doctores Blanco y Godoy para que al final podamos recibir todas sus preguntas. Entonces, por favor, con toda confianza, escríbanos en el chat. Cualquier duda que les vaya saliendo la vamos a ir monitoreando para que al final podamos tener este espacio de convivencia y de hacer cambios. Entonces, bueno, sin más, Lola, te dejo el micrófono. Lola de Toro es la gerente general del Sella 3, entonces es solo la responsable de que todo este trabajo que se hace en el Sella 3 funcione. Entonces, Lola, estamos contigo. Qué honor, como siempre, compartir el escenario y el trabajo. Entonces, muchas gracias María José. El honor es nuestro. Sabes que nos encanta acompañaros y felicitarte por el trabajo que hacéis sientes de la Reino Agro, dando difusión y ayudándonos a dar una mayor divulgación a las iniciativas que hacemos. Bueno, comentaros, introducir una introducción rápida que este proyecto que se va a presentar, innovando, es un proyecto de grupo operativo que es una iniciativa que se pone en marcha en Europa y que está implementada en prácticamente todos los países de la Unión Europea, que lo que trata es de dar respuesta a problemas del sector agroalimentario a través de unos proyectos innovadores que son botonadas y con un enfoque multiactores. Es decir, que participen tanto el sector agroalimentario como distintas organizaciones y tienen que participar sí o sí también las universidades o el tejido del conocimiento. En este caso, en este proyecto, pues participan, bueno, distintas organizaciones, entre las cuales destaca, pues, de COP como agentes del sector, que es quien es representante, que nos acompañan también. Y en el caso de investigadores, pues, participa como tejido del conocimiento la Universidad de Córdoba, que es una de las universidades, bueno, no solo una de las universidades, sino la universidad coordinadora del propio campus de excelencia. Y nos acompañan dos investigadores de uno de los grupos que tenemos el honor de tener integrado en el ámbito del campo de excelencia, que es el grupo AGR-126, que es un grupo con el que desde el CEIATRE hemos venido colaborando de una manera muy cercana, puesto que es un grupo de investigación que está muy concienciado en la importancia de la transferencia, que está tan alineada en el ámbito tanto del campo de excelencia como de la propia REI Innovagro. Es un grupo de investigación que tiene una dilatada trayectoria de proyectos, de proyectos innovadores y de proyectos de transferencia que resuelven necesidades del sector. En este caso nos acompañan el catedrático, el líder de grupo, Gregorio Blanco, que es doctor ingeniero agrónomo de la Universidad de Córdoba y que tiene una dilatada experiencia en temas de mecanización, principalmente focalizada en olivar, pero también en otros frutados, en análisis de vibraciones y ruidos, agricultura de conservación y de precisión. Y también de aplicación de agroquímicos, maquinaria forestal y prevención de riesgos laborales. También nos acompaña el doctor ingeniero agrónomo también de la Universidad de Córdoba y del mismo grupo de investigación, Alberto López Godoy, que trabaja fundamentalmente en dosificación de productos fitosanitarios, tanto de olivar como de almendro, y caracterización y vegetación con nuevas tecnologías, inspección de la maquinaria, aplicación de fitosanitarios en uso y diseño y desarrollo de distintos prototipos. Y también aplicaciones para el smartphone para la optimización y aplicación de productos fitosanitarios, en diferentes cultivos, pero fundamentalmente en olivar y almendro. Bueno, darle las gracias a los investigadores que han venido colaborando y ahora pues nos van a introducir lo que es el grupo operativo y estamos ahora mismo en el ecuador de este grupo operativo, ahora mismo estamos justamente a mitad, vamos a presentar un informe intermedio y nos van a introducir cuáles son los avances y cuál es el recorrido que nos queda y que seguramente en unos meses tendremos unos resultados mucho más interesantes. Le paso la palabra primero a Gregorio, creo que interviene y luego ya a Alberto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Lula. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Antes me ha salido cuando estábamos con María José, a ver si ahora me sale también. ¿Veis? Perfecto. Sí se ve, ¿no? Sí, sí, Gregorio se ve. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues sí, agradecer a María José su presentación y decir que, bueno, para nosotros, habéis repetido varias veces la palabra honor, pues sí, efectivamente para nosotros es un honor compartir aquí y con la red Innovagro, todos estos países hermanos de Iberoamérica, bueno, por lo poco que, o lo mucho que podamos nosotros hoy comentaros brevemente dentro del ámbito de la maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios. Y después, por supuesto, a Lola y al CEI A3, que, como bien ha dicho ella, llevamos juntos, pues ya muchos años realizando diferentes tipos de proyectos y, bueno, y que han sido, creo que, vamos, han sido interesantes y, a lo de exitoso o no, bueno, pues no somos nosotros quienes debemos juzgarlo, ¿no? Pero que creo que ha sido una relación muy positiva y que espero que sigamos ampliándola en los próximos años, ¿no? Bueno, como ya habéis visto, nosotros aquí tenemos, vamos a hacer una presentación dividida en dos partes, ¿vale? Por ser operativo y sobre todo también por, bueno, porque en la segunda parte tenemos algunas animaciones y por no bloquear en sí, bueno, pues lo que es la presentación, ¿no? Bueno, estos son los contenidos. Yo voy a hacer una introducción y voy a hablar de algunos antecedentes referidos a este proyecto, a este grupo operativo y después ya, bueno, pues lo que es la parte en sí del grupo operativo, lo que es el consorcio, los objetivos, los equipos desarrollados, la aplicación web y los ensayos que actualmente estamos desarrollando, como bien ha dicho Lola, estamos prácticamente a la mitad. De hecho, bueno, dentro de los ensayos nos quedan, como ahora dirá Alberto, tenemos el prototipo ya hecho, pero claro, nos queda lo más gordo que sería ensayarlo, ¿no? Entonces eso lo veremos en la segunda parte con mi compañero Alberto Godoy. Ya sabéis quiénes somos y el grupo lo ha comentado Lola. Simplemente, bueno, pues referir, que a nosotros nos gusta siempre decirlo, que pertenecemos a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, que durante, bueno, pues todos estos años y en la actualidad mucho más, está apostando mucho por todo lo que es la investigación, la transferencia y aspectos, digamos, relacionados con este grupo operativo, como por ejemplo, es la transformación digital en la agricultura vinculada, bueno, pues a una de las partes esenciales que, bueno, que sirven para el desarrollo del sector agroforestal, que es la maquinaria agrícola. Nosotros vamos a hablar de todo lo que vamos a hablar hoy en maquinaria. Evidentemente, en la introducción vamos a hablar un poco de lo que es el almendro, pero vamos, referido a, es decir, al cultivo del almendro o el árbol, pero respecto, digamos, a su repercusión en el diseño de las máquinas. Nosotros, dentro de este grupo operativo, hay otra persona que colabora con él, que es un investigador del IFAPA, Nicolás Serrano, que es el verdadero experto en el cultivo, en almendros, pero que, bueno, pues aquí vamos a hablar de máquinas que, bueno, que es lo nuestro, y digamos, es lo que diseñamos y lo que en estos últimos años estamos potenciando más, el desarrollo de prototipos innovadores que permitan dar, de alguna manera, respuesta a deficiencias que existen actualmente y, bueno, con ello ayudar a las diferentes empresas del sector, que son generalmente empresas pequeñas de maquinaria, muy localizadas en los núcleos rurales, donde están las explotaciones, a que tengan, bueno, una visión, digamos, más tecnológica, más de que el diseño de las máquinas se basa también en unos principios de investigación y, claro, y, lógicamente, la experiencia, el diseño basado en prueba y error, siempre lo tenemos ahí, pero, bueno, debemos progresar también hacia unos diseños, hacia una creación de máquinas que sean un poco más sofisticadas que hace, bueno, pues hace 20 años, no podemos pensar en hacer las máquinas de la misma forma, no obstante, también hay que decir que en estos últimos años, por lo general, muchos de los fabricantes de maquinaria y en el sector concreto de la aplicación de productos fitosanitarios, han avanzado mucho en este sentido de una mejora en el diseño. Bueno, después de esta especie de resumen, alocución inicial, en cuanto a la introducción, bueno, tenemos como zona productora a nivel mundial de almendro, aquí pongo nuestra referencia básica, como ha dicho Lola, es el olivar, el grupo AGR, bueno, pues lleva 30 años trabajando en el olivar, ¿no? Y en los últimos años, de la mano de proyectos que hemos tenido como inolivar, pues la verdad que se ha hecho, es decir, el peso del olivar dentro de nuestro grupo, si antes era importante, ahora lo es más, ¿no? ¿Por qué? Porque además el olivar, a día de hoy, indiscutiblemente, aunque, bueno, en este año estamos pasando dificultades, como todos sabéis, todos sabéis aquí en España y, bueno, y también en Iberoamérica, en todos los países y prácticamente en todos los países o toda la gente que entienda agricultura, las malas cosechas de los últimos años están haciendo que, bueno, pues las producciones sean escasas y concretamente los precios del aceite de oliva están, digamos, siendo muy elevados y las dificultades son grandes, ¿no? Concretamente este año, ¿no? Entonces, es nuestra referencia el olivar y concretamente ahí os pongo cómo, de hecho, cuando hemos investigado en olivar ha habido una clara línea, línea direccional de España, ¿no? Que es el principal país productor a nivel mundial también, digamos, amparado en la cuenta mediterránea hacia, por ejemplo, países de referencia como Estados Unidos pero en el caso, en el cual, pues el olivar es minoritario, pero en el caso del almendro, al revés en el caso del almendro, el principal país en el que, al que todos miramos, es a Estados Unidos hay otros países como, por ejemplo, Australia, donde también el almendro es muy importante pero, fundamentalmente, aquí, siempre que se habla de almendro, se habla de, es decir, de Estados Unidos como a los que tenemos que tender, ¿vale? Entonces, el almendro, sobre todo en California pues es nuestro punto de referencia y al que también, pues dentro de todas estas cosas de estos proyectos, de estas máquinas, pues tendemos un poco a tenerlos así en la base, ¿no? Cosa que en el olivar no es así, en el olivar somos punteros a nivel mundial, ¿no? ¿Vale? La superficie cultivada en España de almendro ha sufrido una clara expansión en los últimos años, ¿no? De hecho, no hay nada más que montarte, bueno, en el coche de Córdoba a Sevilla y en la carretera, la carretera nacional cuarta, pues, bueno, zonas donde antes había cereales, girasol y otros cultivos extensivos, lo han ocupado principalmente olivar y almendro. O sea, que ha habido incluso un cambio en la organización territorial de los cultivos, ¿no? ¿Por qué? Porque, lógicamente, los precios de la almendra desde hace años que empezaron, empezó a verse como que eran, es decir, un cultivo bastante ventajoso desde el punto de vista de la rentabilidad por ese precio de la almendra. Y aparte también hay que señalar, esa rentabilidad importante, hay que señalar también que, bueno, siempre ha habido, el agricultor siempre ha querido tener, es decir, no jugarse como se suele decir, ¿no? Es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Sino que tener algún cultivo alternativo por si acaso el omnipresente olivar fallaba en algunos años, ¿no? Entonces, entre ese presentar alternativas al monocultivo y también esos precios que han sido muy buenos durante estos últimos años hicieron que la superficie de almendro pasara a ser, bueno, pues ya muy importante y de hecho, a nivel de España, el almendro sería un cultivo concretamente, pues el cuarto en extensión dentro de los leñosos. En Andalucía ocuparía el segundo lugar, bueno, en España el tercero, perdón, en Andalucía el segundo. Concretamente en Andalucía tenemos 1.600.000 hectáreas de olivar y 200.000 hectáreas de almendro. Cuando hablamos ya de los almendros, estamos hablando de que, bueno, en España siempre ha habido almendro, ¿no? Y de hecho, el almendro ocupaba zonas donde ni los olivos llegaban. O sea, que era un cultivo súper adaptado a la rusticidad de terrenos de zonas mediterráneas con mucha dificultad de otros crecimientos, otros cultivos, muy adaptado al secano y entonces, bueno, ya os digo, donde no eran ni capaces de subsistir los olivos, ahí estaban los almendros. Pero claro, el que recuerda esas plantaciones, estamos hablando de que el almendro actual no tiene nada que ver con el almendro de hace unos años. La revolución en este caso sí ha sido muy radical. ¿Por qué? Porque se han empleado, empezando por lo que son las variedades de las plantas, los injertos, los porten... Todo esto ha evolucionado mucho y ha hecho que el cultivo de almendro actualmente sea un cultivo muy tecnificado y muy complicado. Así como el olivo sigue manteniéndose, es un cultivo muy tecnificado, lógicamente, el olivar, pero mantiene una rusticidad importante que hace que aguante casi todo, el almendro no. El nuevo almendro es complicado. Es decir, es un cultivo... Bueno, yo no soy de cultivo, yo soy de maquinaria, ¿no? Pero quizás no lo sea tanto como la viña, pero no es fácil hacer que una plantación de almendro, digamos, produzca adecuadamente. ¿De acuerdo? Aquí hay algunos datos, como la presentación, supongo yo que os la pasaremos. Actualmente, son algunos datos cogidos, estos son de 2017-2018, donde se ven las evoluciones principales. Actualmente, en España, Andalucía representa un treinta y tantos por ciento de la producción seguida de Castilla-La Mancha y de Aragón. Concretamente, en Andalucía, el almendro, digamos, ocupa una importancia, como hemos dicho, muy significativa. Y en Castilla-La Mancha, el cultivo que, digamos, de alguna manera, ocupa esa importancia significativa, en la actualidad, el pistacho. Es decir, tanto almendros como pistachos son frutos secos, que, bueno, pues da una imagen de la importancia que en los últimos años esta tipología de cultivos leñosos está teniendo. ¿De acuerdo? Como os comentaba, es decir, la evolución de las técnicas en el cultivo ha sido muy, muy significativa. Yo no soy de cultivo, pero me atrevería a decir que más que en el olivar. Es decir, el almendro de pasar de ser algo marginal a convertirse en un cultivo, en un frutal y algo sofisticado, ha sufrido desde el tema de, como hemos dicho, selección de patrones, variedades, la polinización, todo eso que ha sido, digamos, muy radical, hasta, bueno, pues ya conformar una serie de diseños de plantaciones, de riegos, de sistemas de poda, de controles fitosanitarios, pues bueno, pues muy tecnificados, como he dicho. De hecho, bueno, aquí os pongo en la parte de abajo una plantación de seto, es decir, de almendro en seto, que se recoge concretamente con máquinas cabalgantes. Máquinas cabalgantes, concretamente, bueno, pues es un modelo desarrollado aquí en España, ¿no? Y bueno, pues digamos, es la referencia de que en poco tiempo ese cultivo que era de sierra y marginal se ha convertido ya, bueno, pues en un cultivo totalmente industrializado como sería el seto. Bueno, el tema concretamente de las pendientes, lo hemos dicho, es decir, ya no tenemos esos almendros en sierra, tenemos almendros en zonas totalmente mecanizables y, claro, hay algunos hándicaps, bueno, pues que hacen que, como ya os digo, que el cultivo sea complicado. El tema del agua y, concretamente, que es nuestra, digamos, nuestro trabajo, el tema de los fitosanitarios. El almendro tiene muchas plagas y enfermedades y, claro, pues entre siete y ocho tratamientos anuales hay que darle. Por tanto, hay que controlar muy bien esos tratamientos y cualquier, digamos, error se paga caro. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros, digamos, esto es una clasificación, así que hemos hecho en el proyecto, para una cosa, digamos, sencilla, para que nos entendamos en qué estamos trabajando en este proyecto, podemos decir que, bueno, pues el almendro en regadío de marcos en torno a seis por cuatro, es decir, 416 árboles por hectárea, sería un típico ejemplo, en los cuales, bueno, pues podemos dar entre seis y nueve tratamientos al año. Cuando digo tratamiento, me refiero a tratamientos a la copa de los árboles, tratamientos con atomizador, ¿vale? Después tenemos el almendro en secano, con marcos ya más tradicionales de ocho por siete y unos 178 árboles por hectárea, en el cual, claro, los tratamientos lógicamente descienden. El almendro en seto, que también es uno de los retos actuales, simplemente, bueno, hay una empresa, y pongo la referencia de una empresa que está trabajando en ello, nosotros, bueno, vamos a la máquina, ¿qué vamos a hacer? Pretendemos que podamos adaptarla a las diferentes situaciones, pero, bueno, ahora mismo no estamos trabajando como tal en estos setos, por eso no tenemos esta referencia, ¿no? Vamos a centrarnos en estos dos ámbitos. En cuanto a ese diseño de las plantaciones, fijaros que estos son los rangos, ¿no?, de árboles por hectárea y, concretamente, en Córdoba hay una tendencia, más que en Andalucía en sí, hacia esas plantaciones de alta densidad, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a introducción. Ya pasando a los antecedentes de este proyecto, de este grupo operativo, nosotros cuando lo planteamos, planteamos dos ámbitos, ¿no? Es decir, por un lado, lo hemos comentado, ¿no? Es decir, la aplicación a la copa de los árboles de siempre, es decir, sean olivos, no pongo de referencia a los olivos, pero sea olivos, sea cítricos, sea el árbol que sea, siempre ha adolecido de que las máquinas, las máquinas, bueno, genéricas, obtenidas de otros cultivos, se han aplicado directamente sobre el cultivo en cuestión. Por tanto, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos, hacemos un cálculo muy exhaustivo del producto que tenemos que echar, es decir, de la dosis que tenemos, que echar sobre el árbol. Pero claro, tenemos una máquina que no es capaz, porque no está bien diseñada, de echar esa dosis, entonces no estamos haciendo nada. Muchas veces, vuelvo a repetir, no solo en el almendro, sino en todos los cultivos, es decir, puede haber una... no hay una eficiencia a la hora de combatir la plaga o la enfermedad, no porque a lo mejor, no porque no se haya hecho bien el cálculo de lo que hace falta para suprimir esa plaga o la enfermedad, sino porque muchas veces la máquina, pues no es la adecuada para esa aplicación. Esto que comento así, que es algo lógico, es también algo que se está debatiendo continuamente. Es lo que se conoce como la expresión de la dosis, que viene también fundamentada en esa tipología de copas de árboles. En olivar, nosotros hemos identificado árboles, copas de árboles aislados o copas globulosas, como lo de los árboles intensivos y tradicionales. Los setos también, que son que serían de este tipo, como una especie de pared de epípedo. Y las paredes, pues ya así en vez del seto, pues es una especie de seto más plano, es decir, más estrecho. Incluso, fijaros, en el caso de los setos, podemos pensar, como aquí pongo en esta foto, que las máquinas que actualmente este sería un atomizador en arriba, un atomizador convencional, típico, que en este caso es de olivar, pero que este antes llegó de otro cultivo y se adaptó un poquito a olivar y ha permanecido así. Y a lo mejor tampoco se le han hecho muchos cambios que lo requería. En este caso, podemos pensar que en los setos hay que usar las máquinas cabalgantes con una serie de elementos, que sean los que traten ese seto, simplemente con unas estructuras que cabalguen sobre el seto, para sobre todo dirigir mejor la aplicación a esa tipología de vegetación que pueden ser de estos dos tipos. Concretamente, en el almendro, los primeros estudios que hicimos con árboles de porte alto, pues vimos que podía ser interesante usar sistemas como estos en torres, los cuales, de alguna manera, esta pared se cubre con un sistema de aplicación mucho más alto, diferenciado respecto al sistema tradicional. El caso es que la primera premisa es tener máquinas que se adapten al cultivo que estamos tratando. Por otra parte, también suyace otra cosa importante en este caso, como serían los ámbitos de la transformación digital, que ya hoy en día debe estar presente, prácticamente, o está presente en la mayoría de las máquinas. Concretamente, en este caso, planteamos también todo lo que, bueno, cuando surgió el grupo operativo, estaba, digamos, de moda, o que se veía que iba a aparecer nuevamente, como es el cuaderno digital, el cuaderno digital de explotación, y, concretamente, dentro de esta transformación digital está la automatización de las máquinas, la robotización, lo que es el Big Data, los sensores en las máquinas, y, bueno, como muestra un botón, la idea, al final, es que podamos llegar a esto. Esto es un vehículo autónomo de aplicación de productos fitosanitarios a la copa, a un robot. ¿Vale? O sea que esos son los antecedentes que nos planteamos. Ya previamente habíamos trabajado en un proyecto, que fue el proyecto Mecaolivar, en el cual se intentó adaptar, fijaros, la parte de atrás de los atomizadores, que es donde está el ventilador y los puntos de aplicación, a las tipologías de olivares tradicionales. Entonces, se hicieron estos atomizadores en torre o estos atomizadores con brazos independientes o con ventiladores independientes. Y, posteriormente, el año pasado acabó el proyecto Inolivar, en el cual se desarrollaron nuevos atomizadores parecidos a los anteriores, que también querían adaptarse a esas copas de olivar, pero, además, incorporar de una manera mucho más clara todo lo referido a la aplicación con sensores y con tecnología de distribución variable a las copas. Es decir, vamos a aplicar a la copa no un producto de forma homogénea, sino un producto, el producto que sea necesario, precisión, en cada parte del árbol. ¿De acuerdo? Hubo dos empresas que participaron en este ámbito de este proyecto. Lógicamente, nosotros, nuestra principal antecedente de este grupo operativo, el grupo operativo anterior de Osolivar, en el cual se planteó una app, una app, como lo ha comentado Lola, una app que actualmente está en la nueva versión, en 2023, que puede descargarse. Está disponible en las tiendas, tanto de BIOS como de Android, y un kit de automatización de lo que es el funcionamiento de la máquina, para, de alguna manera, regular automáticamente los parámetros fundamentales de la aplicación. Ya, por último, con esto termino. Actualmente, también estamos trabajando, dentro del departamento, en otra forma de aplicación, en este caso para Olivar, pero no basada, como en el caso anterior, en sensores que aplican en tiempo real, sino basada en mapas de aplicación. Es decir, son mapas de volúmenes de copa que se cargan en un ordenador de a bordo del atomizador, y en base a eso, bueno, pues se realiza el tratamiento. ¿Vale? Bueno, pues yo termino esta parte introductoria y doy paso a mi compañero Alberto para que siga él. Alberto, dejo de compartir. Gracias, Gregorio. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Bodoy, soy doctor ingeniero agrónomo y, bueno, ya me ha presentado Lola. Muchas gracias, Lola, por la presentación. Voy a proceder a compartir pantalla. Entiendo que se ve bien, ¿no? Perfecto. Gracias. Bueno, pues yo voy a presentar al grupo operativo Innova Alvendro quiénes son los socios de este grupo operativo. En primer lugar, el grupo operativo está formado por un consorcio que es Cooperativas Agroalimentarias, que es su representante legal y que agrupa la práctica totalidad de las cooperativas agroindustriales de Andalucía y contribuye, entre otras cosas, a mejorar la rentabilidad de los agricultores y ganaderos socios. En segundo lugar, tenemos a DECO, que es una cooperativa de segundo grado. Sus socios son empresas la gran mayoría cooperativas y es el mayor productor oleico a nivel mundial. En tercer lugar, tenemos al CEA3, que es una entidad agente generadora del conocimiento que nace para promover fundamentalmente la transparencia de innovación en el sector agroalimentario andaluz, junto con también, bueno, la Universidad de Córdoba, el grupo de investigación ARRB126, que es el grupo al que tanto Gregorio y yo pertenecemos, de la Universidad de Córdoba y que lleva prácticamente desde el año 2008 trabajando activamente en la línea de aplicación de productos fitosanitarios. El cuarto socio es la empresa de atomizadores Osuna Sevillano, que es una empresa andaluza, siendo su principal actividad la fabricación de atomizadores, es decir, de maquinaria para pulverizar a la copa de los árboles. En este caso, el equipo que estamos haciendo especializado es a la copa de los almendros. Y ya por último, CEA3 Ingeniería, que es una empresa de base tecnológica que está ubicada en el Parque Científico Tecnológico de Rabanais, es decir, allí en la misma Universidad de Córdoba. ¿Cuáles son los objetivos de este grupo operativo? Pues en primer lugar, es caracterizar las plantaciones de almendros, es decir, calcular los volúmenes de copa. Por un lado, es decir, el volumen de copa es fundamental a la hora de hacer aplicaciones que sean eficientes, porque no es lo mismo hacer una aplicación, normalmente siempre se trata litros por hectárea, eso es una equivocación, es un error, dado que siempre tenemos que tener en cuenta la cantidad de vegetación que tenemos por hectárea para hacer aplicaciones conforme a esto. Cantidad de vegetación, es decir, volumen de copa, también la densidad de hoja, es decir, la densidad de vegetación que también nos va a variar. Los litros por hectárea que nosotros tenemos que aplicar, también a la hora de caracterizar las plantaciones tenemos que tener en cuenta el marco de plantación, es decir, el número de árboles que nosotros vamos a tener por hectárea, las pendientes que tenemos, si se trata de árboles que están en secano o árboles que se encuentran en regadío, si son plantaciones de almendro tradicional, intensivo o superintensivo, esto nos va a modificar el número de árboles que vamos a tener por hectárea, etc. Uno de los segundos objetivos es mejorar la maquinaria y los equipos de aplicación mediante su adaptación a las características de los árboles, es decir, los tratamientos que nosotros vamos a realizar a la copa de los mismos y las condiciones también de las plantaciones. Uno de los terceros objetivos del que vamos buscando dentro de este proyecto es desarrollar un sistema de gestión que va a permitir planificar los tratamientos fitosanitarios, además de realizar un seguimiento y un control de las aplicaciones en campo que estamos realizando. Es decir, todo ello con el objetivo de llevar una trazabilidad completa de los tratamientos fitosanitarios que estamos realizando a los diferentes cultivos en campo. Y ya por último, divulgación y la transferencia del conocimiento generado en el proyecto, sobre todo a productores, operadores y organismos y entidades públicas y privadas que están muy relacionadas o relacionadas con el sector. El equipo que nosotros hemos desarrollado, pues es el que estáis viendo aquí en pantalla, se trata de un atomizador que va a tener un doble ventilador hacia el que están enfrentados, como podéis ver. Voy a ver si puedo activar el puntero. Puntero, no sé si... ¿No me deja? Bueno, entiendo que veis el puntero del ratón. Tenemos aquí este doble ventilador que están enfrentados y va a tener dos secciones de tratamiento. Esto lo que nos va a permitir es poder tratar a árboles con diferentes portes, es decir, árboles que tienen diferentes alturas. Estas secciones de tratamiento van a estar controladas por sensores de ultrasonido. En el momento que detectan la presencia de algo, en este caso sería la vegetación, realizaría las aplicaciones en base a la altura que el sensor esté detectando. Tiene un sistema de sensores y válvulas que van a monitorizar todo el tratamiento. Está formado, este sistema está formado por electroválvulas de control de secciones, que van a ser las que se encarguen de la apertura y el cierre de las distintas secciones de tratamiento. Un sensor de caudal que nos va a permitir ver en todo momento los litros por hectárea que nosotros estamos aplicando, en este caso sobre todo los litros por minuto. Un sensor de presión. La presión la verdad que es un parámetro muy importante a la hora de realizar un buen tratamiento, porque dependiendo del tipo de boquillas que llevemos, podemos generar gotas a presiones muy altas, podemos generar gotas muy finas, que en el momento que haya un poquito de viento o alguna de las condiciones medioambientales o excesivo calor, se pierda. En algunos casos se pueden perder por deriva, cuando hablo de deriva me refiero de toda la cantidad de producto que va fuera de la vegetación objetiva, o si hacemos un tratamiento que aquí en Córdoba puede ser habitual por las elevadas temperaturas que tenemos, que si la gota es muy fina no llega a la vegetación porque se ha evaporado antes. Con lo cual el tema de la presión, controlar la presión es muy importante. Y luego una válvula reguladora de presión, que lo que nos va a hacer es controlar las aplicaciones en función de la velocidad a la que nosotros vamos a realizar el tratamiento. Si nosotros calculamos un tratamiento a una velocidad de 5 kilómetros por hora, por ejemplo, en el momento que nosotros reduzcamos esa velocidad o pasemos de la velocidad que nosotros hemos marcado a la hora de calcular esos litros por hectárea que nosotros vamos a aplicar, entraría en juego esta válvula reguladora de presión que nos va a ayudar a aplicar en todo momento, independientemente de la velocidad, los litros por hectárea que nosotros tenemos calculados. Es obvio pensar que si nosotros vamos más despacio, vamos a aplicar más litros por hectárea a la hora de circular por esa hectárea y si nosotros aumentamos la velocidad, pues no vamos a ser capaces de aplicar esos litros por hectárea que nosotros hemos calculado si no tuviéramos esta válvula reguladora de presión. Tiene una pantalla, un display que se encuentra ubicado en la cabina del tractor, como veis aquí, y desde esta pantalla podemos controlar prácticamente todos los parámetros de operación. Este sería el esquema de funcionamiento de las pantallas, en el que nos indica en un primer momento que activemos la toma de fuerza, que comprobemos evidentemente que no hay nadie cerca y que pueda haber algún tipo de problema, y automáticamente nosotros vamos a introducir el número de boquillas con el que vamos a realizar nuestro tratamiento. En este caso, aquí en el ejemplo, he puesto 14, los litros por hectárea que nosotros queremos aplicar, he puesto 900, ancho de trabajo, 9 metros, y la velocidad objetiva a la que nosotros queremos realizar nuestro tratamiento, que serían 5 kilómetros por hora. Y luego el tipo de almendro en el que nosotros vamos a realizar el tratamiento, es decir, si es tradicional, intensivo o superintensivo, automáticamente se devuelve una señal a los sensores y el equipo se autorregula, y te devuelve una presión y un caudal en base a los parámetros previos que nosotros hemos introducido en el display. Luego habrá también, está el desarrollo de una web en la que nosotros introduciremos nuestro usuario, nuestra contraseña, previo a habernos registrado, evidentemente, de dónde podemos caracterizar nuestras plantaciones, nuestro equipo de tratamiento, y luego también ver el recorrido que hemos hecho con la maquinaria con la que hemos realizado ese tratamiento. Es decir, aquí podremos introducir las medidas de los árboles que vayamos a realizar el tratamiento. Si tenemos diferentes atomizadores, el atomizador específico con el que hemos realizado el tratamiento para ver fecha, día, las boquillas que nosotros hemos utilizado, los litros por hectárea que hemos utilizado, y además también para dejar caracterizados los productos fitosanitarios que nosotros hemos utilizado ese día y en ese tratamiento en concreto. Y luego podemos ver dentro de la web el tracking, es decir, el seguimiento de la maquinaria. Esto es una foto a modo de ejemplo, pero aquí se puede ver el seguimiento, perdón, que hemos hecho con nuestra maquinaria, en el que nos marcaría en alguno de los puntos, si el tratamiento por alguno de los casos no se está realizando de forma correcta, nos lo marcaría con un punto rojo, donde nos indicaría que algo ha fallado. En este caso puede ser porque no te hayas dado cuenta de que el equipo se ha quedado sin agua y evidentemente ya la presión a la que estás trabajando y los litros por hectárea, los litros por minuto en este caso que estás aplicando, no serían los correspondientes. Esto es sobre todo muy operativo porque si no sabes el punto exacto donde has tenido un problema, puedes ir a ese punto y realizar un nuevo tratamiento desde ese punto en concreto. Si tienes una hilera muy grande de almendros y no sabes exactamente dónde ha ocurrido el problema, la gente tiende a realizar otra vez el tratamiento desde el principio de la hilera para evitar complicaciones. De esta manera lo que hacemos es sobretratar. Una de las formas que tenemos nosotros de solucionar esto es yéndote a la web, comprobando el punto exacto donde hemos tenido este problema y realizar nuevamente el tratamiento desde esa zona en concreto. ¿Hacia dónde vamos? Pues dado que ya como habéis visto el prototipo está fabricado, pues se están realizando ahora unos ensayos de dosificación. Dos de estos ensayos es determinación del coeficiente de aplicación en almendros, es decir, nosotros necesitamos conocer un coeficiente para saber los litros por hectárea que nosotros tenemos que aplicar. Estos datos se han sacado ya también de manera, a través de ensayos, se han sacado ya en olivar tradicional intensivo superintensivo y ahora estamos realizando lo mismo en almendros. Si nos centramos en la determinación de este coeficiente, nosotros hasta ahora llevamos hecho un ensayo que ahora mostraré y además también vamos a determinar la calidad de la pulverización con el prototipo desarrollado. Todo siempre comparado con un atomizador convencional, es decir, un atomizador de uso cotidiano por los agricultores para ver las mejoras que obtenemos con el prototipo que nosotros hemos conseguido desarrollar. Si nos centramos en la determinación de ese coeficiente en almendros, en el ensayo que nosotros hemos realizado, pues bueno, en primer lugar decir que este ensayo se ha realizado, como es evidente, aquí en España, y más concretamente en Andalucía, en la provincia de Córdoba, en la localidad de Castro del Río. Se trata de un almendro que es tradicional, en secano, que tiene las siguientes características. Se trata, tiene una distancia en calle, una distancia entre árboles en la calle de ocho metros, una distancia entre pies de siete metros, alturas que supera, en algunos de los casos, los cinco metros, diámetros de copa, o sea, perdón, radio de copa de dos metros y medio, unos diámetros de cinco metros, cinco metros y medio aproximadamente, y luego un volumen de copa que, en algunos de los casos, supera los cuarenta y cinco metros cúbicos, pero estaban todos en torno a ese valor. Con lo cual, teniendo en cuenta el número de árboles que tenemos por hectárea con este marco de plantación, y ese volumen de copa resulta de unos ocho mil ciento sesenta metros cúbicos por hectárea. Este es el valor fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una aplicación correcta, es decir, una aplicación en base a la cantidad de vegetación que nosotros vamos a tener por hectárea. ¿Cómo hemos caracterizado la vegetación? Pues, en este caso, la vegetación se ha caracterizado mediante el método del vector promedio, y este método consiste en la medida desde el centro del árbol, ocho medidas separadas angularmente, cuarenta y cinco grados, y luego correlacionadas, es decir, la media de estas medidas se correlacionan con las medidas tomadas con un sensor LIDAR, que es un sensor de alta precisión, para saber el volumen de copa que nosotros tenemos en cada árbol. El equipo de aplicación que en este ensayo hemos utilizado para realizar estos ensayos, utilizamos, como he dicho, un equipo de aplicación convencional, y luego utilizaremos el equipo que os he mostrado, que es el equipo desarrollado en este grupo operativo para hacer las comparativas oportunas. En este caso, este es un equipo convencional, de uso muy cotidiano, como he dicho, por los agricultores, y se trata de un atomizador que tiene un ventilador axial, en este caso disponemos de diez boquillas por cada lateral, es decir, va a tener un total de veinte boquillas, y también va a estar controlado por sensores de ultrasonido para detectar la presencia o no de vegetación. Los parámetros de pulverización que nosotros hemos utilizado en este ensayo, aquí como podéis ver, esto I significa el coeficiente de aplicación que nosotros estamos intentando ver cuál es el que mejor se adapta en base a los testigos que nosotros estamos poniendo. Nosotros vamos a utilizar testigos de papel hidrosensible, y vamos a utilizar como porcentaje óptimo de cobertura un 30%. Esto está ampliamente ratificado por bibliografía, y a partir de ese 30%, lo que ocurre es una coalescencia entre las gotas, y empieza a haber escurrimiento de producto de la hoja al suelo, por lo cual ese 30%, digamos que el nivel óptimo, el porcentaje óptimo de cobertura, sin que tengamos producto desperdiciado que caiga al suelo. Estos van a ser los tres coeficientes de aplicación que nosotros estamos realizando en el ensayo, y estos serían los parámetros que nosotros vamos a aplicar en base a los coeficientes que nosotros estamos ensayando. El volumen de vegetación es el que he comentado anteriormente, unos 8.660 metros cúbicos por hectárea, y en base a este coeficiente se aplicarán diferentes litros por hectárea. Coeficiente más pequeño, vamos a pasar de 653 litros por hectárea al coeficiente mayor de 898 litros por hectárea. La velocidad de trabajo que nosotros vamos a intentar mantener son los 4 kilómetros por hora, y luego las boquillas que nosotros vamos a utilizar teniendo en cuenta, como he dicho, la presión de trabajo que nosotros vamos a llevar. Hay que tener en cuenta que para hacer aplicaciones correctas las presiones de trabajo óptimas varían entre los 8 y los 12 bares. A presiones superiores ya entramos ahí en un conflicto con el tema de las boquillas, con las gotas generadas, con el viento, etc., y puede ser que nos hagamos unos tratamientos correctos, por decirlo de alguna forma. El caudal pulverizado y luego el caudal que nosotros aplicaríamos para cada una de las boquillas por minuto. El sistema de muestreo que nosotros llevamos a la hora de realizar estos ensayos está dividido en 3 alturas, y para la altura media, que es donde más volumen de copas hay, tenemos 2 profundidades. Esta sería la altura 1 y la altura 3, con 4 sectores de tratamiento, y la altura 2, que tendría también 4 sectores de tratamiento, pero 2 profundidades. Aquí es donde irían colocados, esto representa, digamos, los papeles hidrosensibles que nosotros colocaríamos dentro de la copa del almendro. La recogida y el análisis de las muestras, pues aquí estáis viendo las fotos, en este caso nosotros aquí estamos colocando los papeles hidrosensibles, aquí la recogida de los mismos que van almacenados en bolsa, y esto sería, pues, cómo quedaría un papel hidrosensible tras el tratamiento que nosotros estamos realizando. Una vez que nosotros nos llevamos esto al laboratorio, se analiza, esto ahora mismo está en proceso, mediante un programa de análisis de imagen, en el que nosotros obtenemos el porcentaje de cobertura que nosotros obtenemos de los diferentes tratamientos utilizando los diferentes coeficientes de aplicación. Siempre nos vamos a quedar con aquel coeficiente que se adapte mejor a ese 30% de cobertura. Lo que nosotros vamos buscando con esto es que el coeficiente obtenido con un equipo convencional, con el equipo desarrollado, pues se pueda reducir. Es decir, si nosotros nos sale que el coeficiente óptimo es de 0,10, probablemente, o es lo que se prevé, que con el equipo desarrollado, con el prototipo desarrollado, tengamos un coeficiente de 0,08, por ejemplo, en el que haya un ahorro de producto sin interferir en la calidad de la aplicación. Aquí voy a poner un pequeño vídeo en el que se ve el tratamiento que nosotros estuvimos realizando durante el ensayo. un vídeo así muy cortito, no sé si se verá bien porque sé que muchas veces así los seminarios web cuando ponen vídeo se tienden a piselar, espero que lo hayáis podido ver. Y ya lo último ya que nos quedaría es realizar un ensayo para determinar la eficacia biológica contra diferentes plagas o enfermedades. Es decir, nosotros sabemos que el porcentaje de cobertura que vamos buscando es óptimo para que no haya pérdida de producto, pero también queremos saber si con esos litros por hectárea que nosotros vamos a aplicar vamos a reducir, digamos, las aplicaciones convencionales, es decir, los litros por hectárea que se aplican convencionalmente, nosotros vamos buscando reducirlo, también logramos controlar las diferentes plagas o enfermedades porque si no, evidentemente no estaríamos haciendo nada. Y ya por último, pues, realizar unas pruebas en campo con diferentes agricultores y diferentes técnicos. Estas fotos son del grupo operativo que tuvimos anteriormente, 2A Oliva, donde, para que veáis un poco el tipo de pruebas o de ensayos que nosotros realizamos en campo, donde, de COOP, y se encarga fundamentalmente de llamar a los socios, a los agricultores, vamos al campo y les mostramos los avances y los resultados que nosotros hemos obtenido. Y nada, esta es mi intervención, muchas gracias por su atención y yo quedo a la espera de cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Alberto. Gregorio, no te veo, andas por ahí para que podamos, tenemos algunos comentarios que me gustaría compartirles si les parece bien. Podemos tener su retroalimentación. Lola, no sé si tú quieras decir algo. agradecerle a los dos investigadores su presentación, yo creo que ha sido clara y muy interesante. Sí que hemos visto algunas preguntas en el chat, si quieres María José leerlas tú o como tú prefieras. Sí, buenísimo, claro que sí. Bueno, tenemos primero una que dice desde Andalucía vemos con preocupación la falta de precipitación. Este cultivo como el almendro puede adaptarse más adecuadamente a periodos de sequía. Esa es la pregunta, perdón. Este cultivo como el almendro puede adaptarse más adecuadamente a periodos de sequía. Adicionalmente, la mecanización hace posible unos costes de producción menores que los cultivos tradicionales. ¿Es compatible la maquinaria para tratamiento de almendro con las de otros leñosos como olivar? Sí, vamos, contesto yo, pero vamos, que tú contestas también Alberto, si quieres, comprobar. Lógicamente, la idea es que las máquinas pudieran servir para cuanto más cultivo, mejor, ¿no? Es decir, por ejemplo, la cabalgante, la cosechadora de superintensivo de olivar, la idea es que, vamos, esa máquina procedía de la viña, se pasó al olivar, ahora se está usando el almendro superintensivo, también se usa en otro superintensivo, pero siempre es necesaria una adaptación, es muy difícil, muy difícil que una máquina, y de hecho, bueno, pues yo en la última tuve en una conferencia antes del verano, concretamente creo que fue de Asaja, que hablaban del almendro, la problemática de todos los aspectos, y entonces, concretamente los fitosanitarios, me llamó la atención que uno, vamos, una persona que lleva muchos años trabajando en el tema este, pues refería que actualmente las máquinas, los atomizadores, no están adaptados al cultivo del almendro, vamos, yo ya después hago referencia, bueno, pues siempre a mí me gusta hacer referencia a gente que está en el campo, gente que, hombre, que nosotros somos científicos, pero bueno, también estamos ahí recogiendo lo que se dice, ¿no?, en los agricultores, ¿no? Entonces, ese, esta persona, yo después le dije, oye, mira, pues la verdad es que yo tengo un grupo operativo que es de esto, no sé qué, la verdad es que, hombre, me alegra mucho que haya dicho esto, ¿no?, porque él decía que, aparte de las plagas, que hay muchísimas, pues un cultivo complicado en cuanto a plagas, que es uno de los hándicaps, pienso yo, respecto al olivar, que es más fácil en este aspecto, él también subrayaba eso, que es que no, las máquinas son las mismas que se usan en olivar y por tanto, claro, esto también influye en que la aplicación no sea lo correcta que debe ser y eso es la razón del grupo operativo, que nosotros detectamos ya hace tiempo y por eso precisamente fue el hacerlo. Es complicado que una máquina sirva para todo, ¿vale? Y entonces eso es quizá una reivindicación del agricultor, pero, claro, el técnico al final llega a esta conclusión, ¿no? Todas, ¿no? Es decir, incluso los vibradores de recolección de la aceituna y todo, pues también muchas veces se ha intentado usar el mismo vibrador para todo y al final se dice, no, a qué cada árbol tiene su tipo, vamos, cada tipología tiene su tipología de vibrador. El tema del agua, bueno, es un cultivo exigente, muy exigente en agua, ¿no? ¿Vale? Yo tampoco, ahí no sé valorar mucho, vamos a ver, ¿por qué? Porque ahí también, ahora mismo con el tema del agua, que es una catástrofe total, se está, ya se está investigando mucho sobre el almendro en secano, ¿vale? Pero evidentemente, bueno, pues un cultivo que parecería que sería más claro para, si tenemos un, es decir, un riego, poner almendro en riego y a lo mejor olivar en secano, que antiguamente los olivares eran en secano, ¿no? Pero bueno, yo tampoco ahí no quiero, es una, una simple, una simple opinión, ¿no? Yo sé si tú en este aspecto tienes algo que decir, Alberto. Pues mira, sí, en este caso, con el prototipo que nosotros hemos desarrollado, fundamentalmente se va buscando adaptarlo al cultivo del almendro. El problema que teníamos en el cultivo del almendro es que eran árboles de muy alto porte, en algunos de los casos hemos medido árboles de 9 y 10 metros de altura y no eran capaces con la maquinaria que tenían de lograr un tratamiento en la zona alta de la coja. En el prototipo que hemos mostrado, como habéis visto, los ventiladores están sobre elevados con respecto a los atomizadores convencionales buscando esta finalidad, es decir, lograr mojar bien la zona alta de la copa. ¿Se puede, por ejemplo, adaptar al cultivo del olivar? Claro que sí, porque en el cultivo del olivar ocurre prácticamente lo mismo. No tenemos árboles, en la mayoría de los casos, de ese porte, pero sí que son árboles en olivar tradicional con 5 y 6 metros de altura perfectamente. Con los atomizadores convencionales ocurre lo mismo. En la zona alta del olivo también tenemos problemas de un tratamiento deficiente, con lo cual también esta maquinaria podría ser buena y útil para adaptarlo al cultivo del olivo, sobre todo en esos árboles de alto porte. Pero está más orientado y adaptado al cultivo del almendro por lo que comento. Muchas gracias a los dos. Nuestra antigua secretaria de la red, Marta Escalante, pone en valor que la innovación es presentada en el encadenamiento productivo del almendro y la referencia al olivar que favorece la productividad, permitiendo producir más y mejor y más sustentablemente y conservando los recursos en beneficio de los actores involucrados. Un poco en línea de lo que estamos diciendo, gracias a que justamente muchas de las innovaciones son exportables de un cultivo u otro, aunque haya que hacer perfilar y a lo mejor hacer alguna modificación, pero gracias a que justamente en Andalucía tenemos tan desarrollado todo lo que tiene que ver con innovaciones en olivar, pues no puede ser una ventaja que en este caso hereda el cultivo del almendro. Y no sé si hay alguna apunte más, María José. No, ya no tenemos ninguna pregunta. Hace rato Judit de la Secretaría de Agricultura levantó la mano mientras los doctores exponían. No sé Judit si nos quieres suscribir, qué gusto tenerte por acá. De no ser así, pues justo yo reitero que puede ser que no todos tengan cultivo de almendro, pero eso no significa que esta innovación específicamente a mí me parece de todo lo que dijeron dos cosas absolutamente impresionantes. Uno, los kilómetros que se pueden trabajar por hora, que eso para quien trabaja a pie y sin maquinaria es absolutamente irreal, pero además la posibilidad de llegar a la totalidad del árbol y no abandonar, dejarlo como al primer nivel. Tenemos... Sí. Sí. Hola. Sí, sí. Te decía que teníamos justo una pregunta de Mineroa Rodríguez en este caso que en línea de lo que está diciendo María José pues pregunta ¿cuál sería el costo por estar al utilizar este tipo de equipo para el control sanitario en comparación con maquinaria tradicional o hacerla de manera manual? ¿Tenéis esa referencia Alberto Gregorio o alguna estimación? Por supuesto. Pero estamos hablando en este caso de la maquinaria convencional ya comparada con el prototipo. frente al manual entiendo yo hacerlo de manera manual que ahorro que coste podría suponer ahorro de costo podría suponer la aplicación mecanizada frente a la a la manual si tenéis claro eso es que depende mucho del sitio pero claro no nosotros ahí no tenemos datos concretamente vamos que no que además ahora mismo es que lo de manual no me entero muy bien yo no sé si es aplicación yo creo no sé si entiendo bien la pregunta pero creo que lo que quiere es buscar la comparativa ya con el con el prototipo desarrollado si hay entonces en este caso todavía con el prototipo desarrollado no sabemos cuántos litros por hectárea podemos ahorrar entonces con los atomizadores convencionales si que si buscas en cualquier sitio te aparecerá en función de como ha dicho Gregorio Gregorio le ha puesto en su parte de la presentación el número de tratamientos fitosanitarios que se hace dependiendo si es regadío o es secano evidentemente en regadío el número de tratamientos aumenta pero luego aparte de eso los litros por hectárea que nosotros vamos a poder ahorrar utilizando la maquinaria de nuevo diseño todavía no lo sabemos porque no está ensayada no sé si eso es lo que lo que quiere de todas maneras como hemos dicho estamos en Ecuador de este proyecto en los próximos meses es cuando se va a avanzar en lo que es el ensayo en campo y dar a conocer de una manera más real cuáles son los resultados y en un año vista sí que tendremos un resultado mucho más mucho más entangible Lola yo lo que puedo dar es un dato lo que pasa es que es un dato en Olivar con los prototipos desarrollados en el proyecto en Olivar que ha mostrado Gregorio que ahí estamos consiguiendo ahorros manteniendo la misma eficacia biológica con respecto a los atomizadores convencionales un ahorro de un 40% o sea ya es un ahorro bastante considerable no sé si con este prototipo lo conseguiremos pero vamos buscando también generar un ahorro pero no sabemos de cuánto como bien dices pues dentro de unos meses aproximadamente un año pues esos datos quizás sí que ya lo manejemos sí yo les invitaría a todos aquellos que estén interesados bueno por supuesto están pidiendo presentación no entiendo que no hay problema en decirles en cualquier caso tenemos una web de proyectos que mis compañeros yo creo que la pueden poner directamente por ahí todos los avances que se van a ir haciendo a lo largo de este proyecto los vamos a ir publicitando y yo creo que aquellos que estén interesados en esta temática concreta pues pueden hacer seguimiento de todos los avances que vamos a tener los próximos meses del proyecto justamente en esta página web de proyectos y o seguirnos por redes sociales que también se van a ir dando resultados yo creo que el valor principal que tiene este proyecto es demostrar cómo innovaciones llevadas a cabo en productos como por ejemplo olivar pues pueden ser transferidas en este caso ha sido almendro pero es un primer avance pero puede ser aplicado o el grupo de investigación es susceptible de poder llevar a cabo aplicación en otro tipo de en otro tipo de productos en otro tipo de árboles y yo creo que tenemos mucho camino andado en olivar y eso es un buen punto de partida pues para desarrollar innovaciones en otros productos absolutamente y podemos hacer un compromiso de en un año cuando terminen podamos presentar también los los resultados aquí en la red innovagro ¿no? nos pregunta porque desde Bolivia que si se puede compartir el correo electrónico claro que sí a los asistentes les podemos compartir la presentación este los doctores nos la enviarán y tenemos un comentario más de Francisco González ah dígame una cosa una puntualización que al hilo de la pregunta esta que bueno que hemos entendido que era la respuesta era esa el ahorro el ahorro de productos pero vamos con el tema que ha comentado Alberto con los ensayos de eficacia biológica ahorro pero contrastado es decir te ahorras productos pero matas hemos contrastado que matas la plaga o la enfermedad porque claro tú puedes decir ahorro productos pero después si no llegas a contrastar que eso es eficiente biológicamente claro no puedes decir ningún dato o sea que la aplicación con el atomizador es necesaria eso vamos aquí no podemos pensar en otro tipo de aplicación manual ni nada porque aquí no sería viable porque el coste de la mano de obra pero claro si ya con una máquina adaptada tú ahorras en ese producto digamos el margen que tienes ese es el porcentaje que tú sobre el que tienes que hacer el cálculo muchísimas gracias doctor Blanco nos dice Francisco González abona luz eficiente el recurso agua y pesticidas felicidades muchas gracias por compartir Jorge Bolivia aquí en Bolivia se está utilizando bastante los drones para aplicación de fitosanitario también se están ocupando en café y aquí también vamos aquí en Andalucía aquí todavía en España el tema de los drones no está muy vamos hay muchos hay ensayos hay drones pero que no está todavía muy muy desarrollado como tal vale entonces bueno para aplicaciones puntuales sí pero claro ya en este caso sería complicado vale pero de todas las formas ya digo no hay mucho ahora sí se está estudiando mucho pero no hay mucho desarrollo claro bueno y también supongo que la capacidad de producto que tiene un drone o que tiene una maquinaria de este tamaño es diferente ¿cierto? efectivamente la autonomía no tiene nada que ver la autonomía de un drone lo mejor son 5 litros de 5 a 20 litros creo que he visto los superiores y aquí estamos hablando de que de que el equipo desarrollado tiene tiene un depósito de 2.200 litros y en grandes hectáreas o sea en grandes parcelas lo que se suele utilizar son equipos de 3.000 litros claro y finalmente me sumo al comentario de de Nicolás excepcional proyecto muy interesante las aportaciones enhorabuena ¿no? les reitero que les compartiremos la presentación a los asistentes ¿no? los doctores nos la compartirán en PDF y se las haremos llegar y finalmente bueno agradecerles una vez más estamos 15 minutos sobre el horario pero les quiero agradecer como siempre la participación la pasión y el compromiso en la exposición a nuestros asistentes en su atención pero por este trabajo que están realizando ¿no? hoy en una hora nos dieron un breve recuento y repaso de lo que han trabajado durante meses y años entonces y en y en un colectivo bastante amplio como nos mostraron hace un un momento ¿no? entonces pues muchísimas gracias al CYA3 y al grupo operativo y normal por favor nuestras felicitaciones para todo el equipo y Lola estamos contigo para las palabras finales nada bueno agradecer a los investigadores por haber compartido al grupo operativo y por supuesto también a la Red Innovagro por el trabajo que hacéis siempre conseguimos despertar ese interés entre los distintos asistentes son muy activos y siempre esperamos que de aquí surjan pues futuras colaboraciones daros las gracias y abiertos por supuesto a todo lo que necesitéis un saludo desde buenas tardes desde exacto buenos días buenas tardes o buenas noches depende de donde estén que tengan un maravilloso martes gracias a todos gracias hasta luego